Fuimos a representar a la provincia en cuanto a técnica con nuestro trabajo de la silla motriz en la Feria Nacional de Ciencias. Una experiencia muy buena, enriquecedora, ya que los chicos no solo pudieron exponer sus trabajos, sino conocer otros trabajos de todo el país, compartir y saber cómo están ellos en educación con respecto a otras escuelas, ver otros trabajos que pueden ser interesantes también para ellos y compartir sus experiencias. ¿Qué tipo de trabajo presentaron? Nosotros presentamos una silla de asistencia motriz que sirve para ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad o por la edad, por ejemplo, que no puedan moverse, tengan dificultad. Y nuestra silla les facilitaba el trabajo a las personas que los ayudan más que nada. ¿Es una silla que qué características tiene? Es como una silla de ruedas convencional, pero la diferencia que tiene es que la parte del asiento tiene unas bisagras y se abren. Entonces no hace falta levantar a las personas y colocarlas en la silla de ruedas. También cuenta con un sistema de suspensión que se puede nivelar justamente según la superficie en la que se encuentre el paciente. Así no hay necesidad de tener que levantar justamente como dice él, sino que solo se lo acopla la cama o la silla o el inodoro en el que se encuentre y con el sistema de suspensión se lo levanta. ¿Cómo fue evaluado este proyecto en la instancia nacional? A nosotros nos tocaron dos evaluadores que primero se acercaron, nos preguntaron de qué se trataba el proyecto y nosotros le explicamos así como le explicamos a usted y un poco más detallado y técnicamente y después ellos se alejaron, charlaron entre ellos y después se acercaron a preguntarnos nuestras otras dudas que tenían sobre el proyecto. ¿Octuvieron un premio? Si bien capaz no obtuvimos una mención o una distinción, sí recibimos muchas sugerencias y también la idea de poder en un futuro llegar a patentar el producto por la necesidad que busca satisfacer justamente. Lo abrieron desde ese punto de vista. ¿Estuvieron muy satisfechos entonces con los resultados? Sí, la verdad que sí. Es la devolución que esperábamos en base al trabajo que teníamos y procuramos en años siguientes que el colegio trabaje, capaz la promo venidera porque nosotros no estamos yendo y conseguir o patentarlo o mejorarlo.